Siento mucho defraudarte si pensabas que te ibas a reír de mi penar Siento mucho defraudarte y ya no tengo ni una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio que este solo es uno más y que más da Tengo tantas cicatrices en el alma que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma que no queda donde dar un golpe más He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio Que este solo es uno más y que más da Tengo tantas cicatrices en el alma que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma que no queda donde dar un golpe más Tengo tantas cicatrices en el alma Tengo tantas cicatrices en el alma Tengo tantas cicatrices en el alma A reír de mi penar Siento mucho defraudarte Y ya no tengo Ni una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio Que este solo es uno más y que más da Tengo tantas cicatrices en el alma Que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma Que no queda donde dar un golpe más Tengo tantas cicatrices en el alma